Playtest es el segundo episodio de la tercera temporada de la serie Black Mirror, escrita por Charlie Brooker y dirigida por Dan Trunchenberg. Cooper es un joven que decide emprender un viaje alrededor del mundo tras una dolorosa experiencia familiar. Después de asistir al fallecimiento de su padre, enfermo por Alzheimer, es incapaz de recomponer los lazos afectivos con su madre pese a los reiterados intentos de ella. Como vía de escape, decide embarcarse en un viaje a través de los diversos países sin un destino fijo. En su llegada a Londres, Cooper conoce por medio de una aplicación de citas a Sonja. Ella es una periodista dedicada a la actualidad tecnológica, con quien pasa una noche. Al día siguiente, descubre que su tarjeta de crédito ha sido robada y su cuenta bancaria se encuentra sin fondos. Mientras el banco regulariza la situación, Cooper pide ayuda a Sonja y busca un trabajo a través de una aplicación llamada UpJobs para obtener un dinero rápido. Una de las ofertas que encuentran llaman su atención. Una exitosa compañía de videojuegos, Saito Gemu, conocida por sus juegos de terror, recluta probadores para sus nuevos proyectos de videojuegos virtuales. Desde la empresa manifiestan interés por Cooper y Sonja le incita a que tome una fotografía de la tecnología del lugar, con la esperanza de obtener una exclusiva que pueda emplear en su trabajo. Ya en la sede de la compañía, Cooper es conducido por Katie, quien trabaja para la empresa, a una sala blanca destinada a probar la nueva tecnología. A pesar de la enfática advertencia que Cooper apague su móvil por razones de seguridad, Katie se marcha de la sala y Cooper lo vuelve a encender para enviarle a Sonja una foto del lugar. Cuando Katie regresa a la sala, le coloca un dispositivo miniatura en la parte posterior de su cuello. Durante el proceso de iniciación del dispositivo, el móvil de Cooper recibe una llamada de su madre, pero Katie rápidamente cancela la llamada. Cooper, completada la iniciación del dispositivo, comienza a jugar una partida del clásico juego arcade, atrapa al topo, utilizando la tecnología de gráficos 3D implantada en el chip. Tras el resultado satisfactorio de esta primera prueba, Cooper recibe la invitación para participar en el test de una novedosa tecnología en fase experimental. Katie presenta a Cooper el propietario de la compañía, Sue, quien le informa sobre las características de la nueva aplicación que va a probar. Es un videojuego virtual de terror que explora el cerebro de quien lleva implantado el dispositivo y recopila datos e información sobre las cosas que lo asustan. Katie carga el videojuego virtual en Cooper, que transcurre en una solitaria mansión y le proporciona un auricular como medio para comunicarse con ella. Después de vivir algunos pequeños saltos y confusas y erráticas comunicaciones con Katie, Cooper descubre que su auricular no va bien. Sonja aparece súbitamente en la escena e intenta convencer a Cooper de que abandone el juego porque es peligroso. Él inicialmente piensa que Sonja es una representación virtual, pero ella enseguida lo apuñala con un cuchillo. Cooper lucha contra Sonja y logra matarla después de quitarle la piel de la cara. Cooper, tras experimentar un intenso dolor mental y físico, de repente nota que el cuchillo, la herida que le ha producido Sonja y la propia Sonja desaparecen de la escena como si nada hubiera sucedido. Katie, al restablecer la comunicación a través del auricular, vuelve a hablar con Cooper indicándole que necesita ir al punto de acceso, ya que quiere finalizar la prueba. Él hace lo que le indica, pero se descubre que ese punto físico de acceso ha desaparecido. Tras una serie de preguntas básicas, Katie se percata que Cooper está perdiendo los recuerdos, ya que su principal miedo es terminarse en él como su padre. Desesperado, Cooper se quita el auricular, pero aunque lo hace, sigue escuchando la voz de Katie. A continuación, Cooper rompe un espejo y con un trozo de vidrio intenta quitarse a la fuerza el dispositivo en miniatura implantado en su cuello. En ese momento, Katie y Sue aparecen en la escena diciéndole que el chip implantado ha tejido redes demasiado complejas con el cerebro y son incapaces de apagarlo. Súbitamente, Cooper despierta en la habitación blanca donde Katie y Sue comenzaron el experimento. De acuerdo con ellos, solo había pasado un segundo desde que se puso en marcha el test. Sue se disculpa por los profundos sentimientos de terror que el juego causó en él, indicando que no fue diseñado para llegar tan lejos. Cooper regresa a casa con su madre, pero ella no lo reconoce y comienza a marcar el número móvil de su hijo en el teléfono. Finalmente, se revela que Cooper murió en la habitación blanca durante el proceso de activación del dispositivo en su cuello, debido a la interferencia generada por su teléfono móvil al recibir la llamada entrante de su madre. A los 0,04 segundos de la iniciación, el dispositivo colapsó provocando el fallecimiento de Cooper. Y mientras moría, Cooper pronunció la palabra, mamá. Al relacionar la lectura de José Luis Brea, las tres eras de la imagen, más específicamente en la tercera era, donde dice el autor, la imagen no están asociadas a un tiempo y espacio, pierden la condición de representar una especie, solo se representan a sí mismas, recuperan la capacidad de las imágenes mentales y de las formas fantasmales espectrales. No son imágenes tiempo porque tienden a desaparecer, no se quedan en el mundo. Las imágenes materia se producían para quedarse, las imágenes electrónicas abandonan el mundo material, pero se cargan de una potencia mental que mediatiza nuestra relación con el mundo en las economías del deseo. En relación con el capítulo, se conecta perfectamente con la situación que vive Cooper con el videojuego virtual. La imagen representada en su cerebro no tiene un tiempo ni un lugar en la realidad y juega con sus recuerdos y sentimientos, llegando al punto de la muerte de la imagen virtual y con ella la vida de Cooper. Todo a causa del deseo de potenciar la experiencia de la diversión.